México es un crisol de culturas, un hermoso mosaico de colores, de sabores, de miles de pensamientos que se expresan en versos y cantos. México es diversidad y complejidad, por eso es difícil que todas las voces que alberga puedan ser entendidas fuera de su región o localidad. Difundir conocimientos en las más de 70 lenguas que se hablan en nuestro país es un reto que los docentes asumen con responsabilidad y convicción, haciendo una labor ejemplar que deja una huella permanente en la formación de sus estudiantes. En las comunidades más apartadas, detrás de las montañas más altas y en las tierras más calurosas, hay maestras y maestros que se esfuerzan porque los saberes fundamentales lleguen a niñas y niños que hablan distintas lenguas indígenas. A partir de agosto de 2018, con la puesta en marcha del nuevo modelo educativo, la dedicación de miles de educadores será acompañada de materiales de enseñanza más efectivos, mejor infraestructura y con planes de estudio innovadores que facilitarán su noble misión, formar mejores seres humanos. Invitamos a los profesores de educación indígena, a los padres de familia, a los estudiantes, mujeres y hombres, a seguir caminando hacia un país con las mejores condiciones para la educación indígena. Con la entrada en vigor del nuevo modelo educativo, la Dirección General de Educación Indígena y la Secretaría de Educación Pública trabajarán a su lado de la mejor manera para que todos accedan al conocimiento, gracias a las personas e instituciones que se esfuerzan día a día por alcanzar una educación indígena eficaz. Gracias. 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 Gracias.